Otra mujer que es todo un volcán de ideas, Carmen Jiménez Navarro, una persona que es experta y tiene un bagaje importante recorrido ya en materia de turismo, en materia de producción y desarrollo de empresas y demás y por lo tanto creo que es una buena incorporación que nos va a ayudar a este equipo, nos fortalece, nos da fuerza y nos da también ese espíritu joven que lógicamente lo es y la capacidad que aporta Carmen a este equipo. Así es que también agradezco profundamente que esté con nosotros Carmen Jiménez Navarro y que no haya dudado ni un minuto que podía aportar y que podía y tenía que incorporarse a este equipo. Con el número 11 Antonio Pérez Martín, también viejo conocido porque lleva trabajando en el departamento de Ávila muchos años y primero en labores administrativas del grupo del Partido Popular y después como concejal de obras y servicios.